Antes me sentía sola, sola, ahora me siento mejor Baby, ¿quién diría que ahora? Ahora somos tú y yo siento que tú te me estás metiendo Dentro del corazón creo que esto es amor verdadero Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero entre tú y yo, baby, yo estoy mal del co Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero bebé, es que yo te veo y me descoloco Aunque te busques otra, baby, entre tantas Soy la tonta esa que a ti te encanta Y sé que yo soy buena, que soy una santa Pero yo sé, baby, que a ti te encanta Pa' ti yo siempre me pongo bonita Es que yo soy esa que tú necesitas Y es que siento que eres lo primero Quiero darte el mundo en 14 de febrero Tú y yo, bebé, eso es lo que quiero Contigo, tiene que ser que tú me traes loquita Contigo todo lo malo se me quita Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero entre tú y yo, baby, yo estoy mal del co Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero bebé, es que yo te veo y me descoloco Siento que tú, siento que tú te me estás metiendo Dentro del corazón, dentro del corazón Dentro del corazón creo, que esto es amor verdadero 14 de febrero, 14 de febrero Tú y yo, bebé, eso es lo que quiero Contigo, tiene que ser que tú me traes loquita Contigo todo lo malo se me quita Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero entre tú y yo, baby, yo estoy mal del co Y pensando en tú y yo, hacemos cosas de locos Pero bebé, es que yo te veo y me descoloco Lulú, lulú, lulú Yeah, yeah, JD Cambio, Juan Duque Desde la 4-0 No, 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 no...